Y el último en la lista... Garudeno. ¿Algún poder del que quieras hablarnos? Yo leo cómics, además soy mejor dando noticias y teorías. Sí... ¿Contratado? ¿Acaso no lo viste venir? Ahí mejor... Bueno, uff... Te, 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 te... Voy a intentar entrar... ...en el canal... Ahí como está la cosa... Estudio de vídeo... A ver... Hay que ir a la publicación... Copiar... Utilizar... Vaya telita. Cada publicación. A ver cómo está esto de notificaciones. Muy buenas Green, ¿qué tal? Hola Finn, ¿qué tal? Hoy he recibido por fin mi Xbox Series S. Estoy deseando que juguemos todos juntos. Un abrazo. Enhorabuena, tío. Me alegro mucho por ti. ¿De dónde eres, Green? A mí se supone, como vivo en Chile, se supone, me han dicho los de la tienda, que les llega el día 24. Así que 10 días. Todavía, me muerdo la uña. No sé, cuando me llegue, a ver si nos agregamos y jugamos. O sea, la idea es esa de hacer comunidad. Supongo que se podrá hacer grupos y tal. O sea, grupos de FitCourse y meter a toda la gente ahí. Soy de España, pero ha sido que es imposible conseguirla. ¿En serio? O sea, tanto se vendió la S en España. Ah, pero espero que es bueno. Muy buenas Margie, ¿qué tal? Qué bueno, tío. Muy buenas Alex, ¿qué tal? Buenas Rogarkam. Rogarkam. O sea, parece un nombre de héroe indio. De indio me refiero de la India, hindú. Rogarkam. De Nueva Delhi. Green dice, aquí el primer día no quedaba en ningún lado y han ido haciendo pequeños restocks en game. Que duraban 10 minutos y conseguí culpar uno de esos restocks. Pero la serie SS es una gran consola, ¿eh? Yo creo que va a sorprender muchísimo. Y cierto es que yo la conseguí por el tema de no quedarme sin nada. Porque veía que aquí en Chile la serie SS era imposible. Y ya el año que viene, si en carta, me compro una serie SS. Pero yo estoy feliz igual, tío. Yo voy a notar una mejora increíble, ¿sabéis? Una mejora increíble con respecto a mi i5 1050. Vamos. Seguro. Jeje. Yo he estado toda la tarde probandola y es increíble. Qué bueno, tío. Muy buenas, eh... DJ, ¿qué tal? Buenas, Vip. Buenas, eh... Ebronómino. Buenas... Tiger Vision. Oye, Curiosonic, Tiger Vision. Muy buenas, amigos. Hoy vamos a emitir por primera vez en Tiger Vision. Espero que sea una... Retransmisión... Arrgh. Jejeje. Jejeje. Yo quiero... Dice Alex. Yo quiero esperar un año antes de comprar alguna consola. A ver si resuelven problemas que puedan... Puedan aparecer. Eso... Es una... Alex, tú puedes hacer lo que quieras, pero son un poco de tontería. O sea... Tú tienes tu garantía. Si pasa algo... Tienes la de la tienda... Y la de la propia compañía. O sea... Yo... No hay ningún problema. Buenas, Faye. ¿Qué tal? Buenas, Wetex. Buenas, Luke. ¿Qué tal? Ahora... Además, así aparecen... Eh... Eh... Ofertas. Una vez... A ver. Tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea... Tú puedes hacer lo que tú quieras... O sea... en la reserva muchas más equipo series x de las que tenía y se la pasa dando un poco de largas a los clientes así que yo tengo un familiar con precisión 5 y dice que la consola es una maravilla silenciosa y duels en el punto más fuerte también me contó que el gudo guard el 2 es una conexión brutal pues me alegro mucho por él qué opinas de este sobre ese lanzamiento tan interesante la precisión 5 pues que hay muchos más vídeos de problemas de la play 5 que de que vos serías xs problemas graves pero bueno supongo que eso es una lotería muy buena metal que tal me dice puede va a verte la consola y pedir otra nueva lo de ese chico yo lo digo en el vídeo digo a mí me suena que será que xbox polonia ha dicho mira dale una consola nueva y que se calle no para mí es que hice yo con ganas de comprarme una precisión 4 para jugar el spider man el uno dirás no porque el mail moral es madre mía se lo he hecho es simons se lo ha hecho simons y dice que lo duró por 5 horas yo que sé compartir una consola por juego de 5 horas viste la oferta de disney plus me parece accesible a cual te refieres a por cierto tengo que hacer la portada que hacer una limpieza brutal de los discos duros tengo que hacer una limpieza brutal de los discos duros yo compré spider man de play 4 y cuando lo iba a jugar se me descompuso la consola y jamás voy a volver a comprar de sony no sé si no eso es eso es en play 5 no el mail moral es con el remaster y todo esto o sea el combo del 1 y el 2 bueno el 1 y el mail morales es solo para el play 5 verdad en fin si me pongo la cámara o de la cámara el celular si me lo pongo por aquí sería como más natural no digo como lo estoy leyendo ayer ordenador me tengo que buscar un un sitio más un sitio más no hay no hay es una tontería ayer ahí sería claro como más natural en vez de estar girando todo os leo ahí y estáis aquí es que la play 5 me parece demasiado grande y extravagante sí y no se quiere decir en el momento de que te acostumbres a poner la consola quieta en un sitio ya te puedes reír de ella cada vez que la que la que las veas pero no va a molestar mucho el problema es buscarle sitio inicialmente la del pago de ello completo por 50.900 a mí es que ahora me viene fatal tío a mí ahora mismo me viene fatal o sea este mes se dijera si os contara madre mía o sea digamos que ahora mismo disney plus es lo último que quiero gastar dinero ahora mismo vale esto está pensando de bueno tengo que está pensando a ver si me compro otro disco duro de esto que me costó ese me costó 50.000 de dos teras en el mercado libre pero fue una oferta loca vale a ver cómo lo hago esto depende de lo que de lo que cobre obviamente voy a cobrar poco y voy a ver cómo cómo lo hago o sea hoy ya hoy con cobre lo de twitch fueron 121 dólares y a ver cuando a ver cuánto me llega de de youtube buenas 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 jonah mientras todo el ecosistema de sony se va quedando a a pedazos yo ya con ordenado el mando de la serie x para jugar el pc se preocupen alguna el mando muy bueno a mí el mando me gusta mucho bueno jonah que tal lo 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 es lo malo es que ahora con el game pass viene un mes gratis de 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 plus yo es que me quiero pillar el game pass yo ahora mismo antes que apagar disney plus prefiero apagar el de pas si sabes alguna fecha estipulada para traer de los esternos no de nada de eso oeste junio no es es elements western digital si el western elements el de 2 teras que tengo lo estaba limpiando ahora para dejarlo limpito para la equipo series s y tengo el antiguo ahora me gusta haciendo un defrag y tengo el antiguo lleno y no quiero empezar a borrar de todo por cierto julio es que llegó un tiempo de controlar el canal te está gustando la temporada del mandalero si yo hablo mandaloriano y como puede llamar esto tío y como puede llamar esto y que tengo que tener cuidado con la norma de youtube porque me iba a decir que si pondo el usos, me va a tomar el vídeo. A ver. Se, 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 eh, puede tirar sin index plus tranquilamente. La demás fuente funciona de perla. Yo quiero pagarla. Lo que pasa es que me viene fatal ahora. Me viene fatal, me viene fatal. Me viene fatal, tío. No. No. Ah, bueno, no sé. Bueno. Yo me voy ya, que en España es un poco tarde. Un placer estar por aquí y nos vemos. Venga, Gring, gracias por pasarte. Charemos del, en el chelismo ilustrado. No sé qué es eso. Vamos para allá. Buenas, Finray. Buenas, Jacket Zero. ¿Tienes colección de DVDs o Blu-ray o coleccionas peli en digital, en el disco duro? No. No tengo ninguna colección de nada. Yo cada vez que viajo, lo vendo todo. Me desprendo de todo. Me gusta viajar el ligero. Buenas, el Nuwanda. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues venga, gente. Pues comentarme, eh, cosita. Si no, esto se, eh, se apaga, eh. Ahí se termina ya el defrag este, macho. Es que sé qué pasa. Está haciendo el defrag del disco duro de 2 terabytes que tengo ahí, que es mecánico. Y claro, acostumbrado a los defrag o defragmentadores de disco, para que me entendáis. De discos SSD, que van rapidísimo. Es una locura, pues claro. Pues lo que tiene. ¿Qué opinas de Michael Bay? Objetivamente, que me encanta, que es un gran director. Es muy complicado crear estilo propio, eh. Y Michael Bay lo tiene. Su mejor película. Para mí, Pyram Game. Brutal. Acabo de ver tu vídeo de un youtuber rompiendo consolas. Qué lamentable esa gente. Lo que es lamentable es la gente que le gusta su contenido. Él lo hace para ganar dinero. Obviamente, algo le tiene que gustar, ¿no? Pero los millones de visitas que tiene, tío. O sea, en YouTube hay gente para todo, ¿no? Pero, joder. O sea, es que eso prácticamente no sería vandalismo o incitar al vandalismo. No sé. La de series no geeks que reanudan con temática coronita. O sea, mascarilla. Qué angustia. Es así. Una duda de qué isla eres, Gran Canaria. Buenas, Marcos. ¿Qué tal? ¿Todo va o no va? Allá. ¿Se bajó? A ver. En fin. A ver, ¿tenéis dudas, preguntas? Ah, mira. Vale, 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 vale. Entonces. Les lo decía, porque tengo una amiga, tiene feña. Y el personaje, el abuelo con Farisco, es gomero. Ah, porque bueno. A ver, que me dé cuenta. Vamos aquí. A ver. Fit, si te ofrecieron en una película acción, lo harías. Yo he hecho, yo he hecho, no es cosa de actor. Yo he estado, pero de figurante. Pero ya hace años de eso. Eh. Vale. Yo también. Vi tu vídeo del tipo, que era un placer 5. Cuando vi eso, yo dije. Que hay que estar loco para tirar el dinero a la basura. Para destruir tu consola. Hernán, no ha tirado el dinero. Él le habrá costado, yo qué sé, 500 dólares. Y a lo mejor ha ganado con eso, 3.000 o 4.000. O sea. Lo último que ha hecho es tirar el dinero. Lo ha invertido. Y ha recogido las ganancias. Quiero ver esto. Qué lento va YouTube, tío. Bueno, puede haber puesto aquí octubre. Octubre. ¿Crees que Spielberg ya no es lo que era y que ahora solo hace cosas por dinero? Siempre se hace cosas por dinero. ¿Qué problema hay? Siempre se hace cosas por dinero. Es que yo no sé, no sé quién será el estúpido que cree que los artistas no trabajan por dinero. De hecho, prácticamente en Egipto y en Grecia. De hecho, los primeros registros de la clase de contancia son de Grecia. O sea, a los artistas en Grecia se les pagaba. Nunca, jamás, un artista ha trabajado sin cobrar. Nunca. Nunca. Toda la imagen del artista bohemio soñador, el que no cobra, es la representación de artistas frustrados que dicen eso para intentar darle un poco de sentido a su miserable existencia profesional. Pero los artistas siempre han vivido de su arte. Siempre. Siempre. Incluso ya el tema de... Pasado un poquito en lo que da la Edad Media en el florecimiento. Esa palabra siempre me sale rara. ¿Florecimiento? ¿Cómo? Esa palabra siempre se me... Atraganta. ¿Cómo se dice? A ver, ¿sabéis qué pasa? Que como soy tartamudo, mi... Mi cerebro tiende a... Digamos, un poquito a adaptar las palabras para... Exacto. Renacimiento. Muchas gracias, lo que es para el... Entonces, cuando hay un tipo de palabra que no uso mucho, mi cerebro tiende a recordarla de manera distinta. Pero otra parte de mi cerebro dice, no, quieto, parado, eso está mal. Florecimiento, renacimiento, ¿vale? Pues en la época del renacimiento, sobre todo la parte italiana, obviamente, apareció la familia mecenas y empezó a... No solo a pagar por arte, no solo a pagar por arte, sino a contratar de manera fija a artistas. Y de ahí viene el término ser un mecenas o mecenazgo. Le daban, creasen lo que creasen, le daban un sueldo fijo al mes, imagínate, unas regalías. Y de cada venta o contrato o encargo que le daban a ese artista, se llevaban un porcentaje a ellos. Siempre se ha trabajado por dinero. De hecho, por eso es un trabajo, porque cobras. Así que todo muy bien. Aparte, es que no entiendo de dónde viene la mierda esa de, no, es que... Es que... Y trabajar por dinero, ¿qué malo es? Como tu padre y tú, o sea, y tu madre y tu hermana. Todo el mundo trabaja por dinero. Lo que es tupido es trabajar gratis. En fin. A ver, espera un momento, que estoy haciéndolo con una cosita. Quiero... Vale. Más. Vale. Que estoy comprobando un tema, ¿vale? Entonces, claro. Vale. No, perdón, es que tengo que hacer una... Estoy haciéndolo con una cuenta, ¿vale? Vale. 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 Vale, ya está Alex, eres, ¿cómo? Joder, Jaime ¿Qué dices, tío? ¿Crees que me llamo Alex? Yo no me llamo Alex Saludos y gracias por todo el apoyo que me has dado ¿A qué es lo que te refieres, Mario? Buenas, Homero, ¿qué tal? ¿A qué es lo que te refieres? ¿Has visto que David Fincher tiene planeado una serie sobre la cultura de la cancelación? No No, pero esa cultura va a seguir mucho más Ahora que aparentemente ha ganado Biden La política de la cancelación Va a sobresalir mucho más de Estados Unidos Y se va a expandir por todo el planeta Más todavía, ¿vale? Bueno Y meter Y su vicepresidenta Ser hija de un marxista Es como Increíble, tío O sea, lo nunca ha visto en Estados Unidos A ver si... Voy a ver los comentarios de antes ¿Vale a ver los comentarios de antes? Hombre, es imposible hacer una película sin efectos especiales Lo siento mucho, pero imposible Hombre, no sé si te referirás a efectos hechos por ordenador Pero incluso con eso La edición es... O sea, sin editar es imposible O sea, aquí que no O sea, efectos especiales es todo O sea, es prácticamente todo lo que le hagas No es purucha que quiere hacer Batman Hombre, yo te insto a que sigas tus sueños y tal, ¿no? Pero... Es que eso de hacer una película sin efectos especiales Di mejor que no tienes dinero Y no quieres pagar nada demasiado caro, ¿no? Pero... Hombre, todo tiene artificio Y más es una película... O sea, desde el momento que quieras hacer Claro, no, es que es todo, tío Es que no te voy a intentar dar una cátedra Porque si estás diciendo eso Claramente es que no sabes muy bien Cómo es el negocio del cine O cómo se hace algo con la película Pero... Si la gente supera Que las películas es romántica Hay cientos de efectos especiales Claro, la gente se cree que un efecto especial Es una cosa explotando O un bicho hecho por ordenador No, no, es que se usa ya en casi todo, tío Si ya hasta se usa el retoque informático Le hace ya mucho para la propia imagen Y más tú Que en teoría Si quieres hacer una película de acción Ya solo por contexto Tienes que tirar de mucho efecto especial O qué te crees Que la gente se va a... Es que incluso, fíjate Incluso rodando Una pelea real Incluso rodando A dos tipos Que se están pegando De verdad Vas a meter efectos especiales Porque no va a quedar Como tú lo tienes en tu mente Hostia, yo quiero más sangre ahí O quiero más Más moratones O... O... O quiero más dientes en el suelo Eso ya lo están modificando O sea, es todo un efecto especial Pero bueno Tienes que... Eso se parece al... 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 El cómic que leíste, Julio De aquel humano que era un héroe Bueno, es que eso Es que eso es muy clásico O sea Muchas personas se ven Inspiradas por otras Para realizar cosas No solo los... El término héroe De superhéroe Sino tú puedes haber leído Sobre un militar Y querer ser militar O sobre un empresario Y te insta a ser empresario O... O sobre un médico Y te insta a... A ser médico El tema es... Simplemente... Sentarte Saber qué quieres hacer Y luego planear Un buen guión De hecho lo que más... Lo que más te va a tardar Es hacer el guión Porque una hora O sea Porque una cosa es hacer un guión Narrativo de la historia Y otra es el guión Para grabar las escenas Porque tienes que planear Las escenas O sea Te vas a volver loco Bueno, pero es una cosa Muy... Muy bonita, tío No, anda Eso es muy feo, tío De hecho Darren Eh... A ver Fosky Quería hacer una película Batman Sin efectos visuales Lo más extra Es posible Él lo decía Y eso no se puede hacer No se puede Me refiero A evitar Un gran uso De CGI ¿Ves? Lo que te digo Y bueno Que la película Se sienta Completamente real Si fuera necesario Explotar aviones Como Nolan Es que es un concepto Ya en una particularidad Es que el... El CGI Hace que las películas Se sientan reales Otra cosa Es que con el CGI Quieres hacer Un alienígena O una nave espacial Algo que cante demasiado Pero el CGI Se usa para todo O sea Si no, mira Yo supongo que la habrás visto Yo lo he explicado mucho Mira el... Mira el... El Joker Tiene toneladas de CGI Toneladas Es una barbaridad Creo que es una de las películas Que más efectos especiales tiene De CGI Una brutalidad Y la gente se cree Que eso es realista Bueno Es... Ahí demuestra Lo inculto Que mucha gente Julio ¿Has visto en Netflix La serie La... La valla Sobre una España Post... Coronita Y que tuvo guerra civil? No No la he visto O encontrar con la doble de acción De Sanchi Esos son limpios Los efectos Especiales de Logan Son... Geniales Casi todas las películas Tienen efectos muy buenos Y la cosa de un efecto Es que no lo note De hecho los del Joker Son toneladas Y no se notan Es que los... Eh... Efectos especiales O... Ufe... O Fx Van desde el uso De especialistas Maquillaje Disparos Etcétera Y algunos tienen riesgo El CGI Lo minimiza De hecho hasta hay películas Respecto Fx Efectos mortales Dios que una saga De los años 80 Que una saga Tío ¿Has visto Tokyo Ghoul? Eh... Si Pero no me gusta mucho Es que Tokyo Ghoul Eh... Imita el estilo De las hermanas Clans Y todo eso Me da mucha pereza Tío Me da muchísima pereza Mucha, mucha pereza De hecho Hablando de dar Pereza Vemos alguna Esto ya se Genializó ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es quien lo ha dicho A Jane Young Bueno, no sé si grabar un vídeo Mientras me estáis viendo Porque ha salido Porque ha salido Una noticia Que... Uy, 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 uy Que es para reírse Es para reírse ¿Crees que soy Rarito? Porque si me merecera Parásito Mis películas favoritas Fueron Jojo Rabbit Oncun James Y 1917 A mí también me gustan A mí también me gustan mucho Esas películas Aunque 19117 Creo que están muy sobrevaloradas Quitando toda la cuestión Del increíble plano secuencia La película es normalita Una pregunta ¿Vas a hacer un unboxing De la serie S Cuando te llegue? Camilo Me va a llegar el día 24 Tío Haré un vídeo Bueno Hombre Sería como Bonito En plan de Por Hay que por Tenerlo hecho ¿No? Pero A nivel Visita No tiene ningún sentido Pero bueno Podría hacerlo Por el tema De la ilusión Vamos a ver esto Entonces lo he grabado ¿No? 1917 Es increíble El rodaje Si no Si el tema Del plano secuencia Es increíble Pero La peli es floja Es floja de narices Tío Una película bélica Sin sustancia ninguna Pues a mi me encantó Yo no me meto con ella Pero simplemente Que la peli es Si no tuviese El plano secuencia Es la peli es mala de narices Pero como El plano secuencia Parece más de lo que La historia es más vacía Pero bueno Pero bueno ¿Qué sabré yo? Bueno ¿Y los actores? Malos de narices El tipo le pasa un montón de cosas Y está como Vale Tío Has matado a tu colega Bueno Tampoco le conocía mucho Tío Te ha caído una bomba Al lado ¿Qué? Una bomba al lado Así ya Vale Sí Ok Ya escucho bien De la nada Ok Y sigo Es una película estúpida De hecho Si te pones a pensarla Es estúpida Pero Como te quedas bobo Viendo el plano secuencia A ver ¿Podéis decirme Qué tipo de soldado Tiene un par de tiroteos Tiene Sufre un derrumbamiento Está corriendo Un día entero Y una noche Le cae una granada Sin comer ni nada Sin beber agua Etcétera Y el tipo Llega Y acaba todo Y se come un bocadillo Es como ¿Qué? O sea Desde Rambo 1 Desde Desde Rambo 3 No veía Bueno Es que Literal Olvídate de Rambo Es que solo le hace falta El escudo del Capitán América O sea Es que Madre mía Lo siento mucho Y mira que me gustó O sea Me gustó el plano secuencia Pero la película es estúpida Tío Yo Una persona normal Una persona normal Le cae una granada Cerca Y ya Mira Ok Nos vemos mañana Vale O sea Adiós Tranquilos Voy a dormir Ok Estoy bien Pero no puedo Pero bueno Es lo que tiene Es el poder del guionista Que necesita La propia Es que es una película Mira Se nota mucho Que el guion Es una mera excusa Para realizar la película De esa manera Vale Y es una lástima Porque la historia Debería de Sin desmerecer A la técnica Pero debería de estar Por encima De la técnica Porque esa película No te cuenta nada Lo que parece ser una historia Épica En verdad es una chorrada Hay miles de historias Alrededor de ese soldado Mucho más interesantes Aparte El tipo Tiene una especie De No sé De Superpoder Que parece que nunca le pasa nada Por eso digo que es estúpida Generalmente Las películas De Guerra Tienden a tener Consecuencias Que consecuencia Tiene la de La historia De este tipo Ninguna Es una lástima Pero la película Es impresionante O sea Solo por la De hecho Es que está Pensada para la edición O sea Vamos a editar esto De esta manera Vamos a firmar De esta manera En vez de contar Una historia O O tener buenos actores Y no Buenos actores Pero no Es que está Benedict Cumberbatch Es muy bueno Sí Bueno Pero el papel Que hace en la película Se lo hace él En cada En cada desayuno Me he dormido O sea Una mierda De actuación ¿Vale? Tampoco es que El director Le pida mucho más Es que no No era necesario ¿Vale? Pero bueno No digas eso Julio Opiniones poco populares Ya es lo que tiene Que te gusta Lo que es el cine Y que comprendas Un poco De lo que se habla Pero sí El plano secuencia Impresionante El guión es simple Es el problema No, no El hipo Tú puedes tener Un guión simple Y hacer una maravilla El problema Es cuando Y de hecho El guión No es que sea simple La idea Del guión Es simple Pero El guión Es muy complicado O sea Pasan muchas situaciones Y El problema Es que Es que El Higartiburro Este En las películas De Higartiburro ¿No? Hoy yo estoy confundido Bueno El caso El director Que sea Es que No se molesta Está más preocupado En cómo mover la cámara Que de lo que está pasando Realmente No tiene mucho sentido Nada de lo que pasa En esa película Eso sí Es impresionante Está muy guay Y todo eso Pero claro Estás hablando con alguien Que le gusta mucho El cine Y el cine bélico Suelo Suelo De devorarlo ¿Vale? Y realmente En ningún momento Llegamos a Conocer a ningún Soldado Ni a nadie Porque la película Es 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 Agónica Básicamente Es una copia De De Corre Lola Corre Era Corre Lola Lole Corre O Lola Corre No Es Corre Lola Corre A ver Película Si no recuerdo mal Alemana Del Noventa y cuatro Era Lola Corre Ah no Del El noventa y ocho Es Corre Lola Corre Peliculón Y es un estilo Muy parecido No es un plano secuencia Pero de hecho Se podría decir Que hasta que la película Es un plagio Pero no lo digáis No lo digáis Que es un director De Hollywood Brutal Lola Corre Lola Corre Brutal Si no la habéis visto Miradla Pero Joder ¿A qué te refieres Que algún plagio? Pues que la idea De la película Es la misma La protagonista Tiene que correr Para detener Algo Que le pasa En su vida Y le pasan Un montón De situaciones Es eso ¿Qué opinas De Blade Runner 2049? Que quitando La primera escena Con Batista Lo demás Es basura Eso sí Una basura Bonita Pero es basura En fin Bueno pues Vamos allá Así que ahora Me vais a ver Grabar Y os vais a reír Mucho con este vídeo ¿Eh? Os vais a reír Mucho De lo que ha pasado Porque me estoy riendo Yo ya ¿Vale? Bueno Bueno Muy buenas A todos Amigos y amantes Del El Comio y el Cine Yo soy Garudel Y aquí en mi canal FizzCourse Oficial FizzComes y Cine Y si me estoy riendo Es porque me están viendo La gente de Twitch Hola gente de Twitch Y me estoy riendo Yo mismo De lo que me están viendo ¿Vale? Bueno Que hablo de cosas Reaccionadas con El Comio y el Cine También Hablo de videojuegos Pero eso ya es Mi canal Noticias Videojuegos FizzComes y Cine Y si queréis ver los directos Resubidos de Twitch Podéis haceros Suscriptores de Twitch O directamente Pues os esperáis un día Después Que los subo a FizzComes y Cine Directos Resubidos de Twitch ¿Vale? Y también podéis haceros Miembros Y tal del canal Y apoyar al mismo ¿Vale? Que además Conseguiréis entrar En el Discord Privado de Seguidores Y oye Igual os hacéis Colegas De la gente ¿Vale? Pues me estaba riendo Porque bueno Ya lo habéis visto En el título ¿No? De esta noticia ¿Vale? Marvel Confirma Las habilidades De Spiderman De Tom Holland Bucky Y que ha inspirado A O sea Bucky De Spiderman De S&T ¿Vale? Lo sé Google Ha traducido Este titular Con el culo Te lo explico Han explicado Las habilidades De Taskmaster Y son ridículas ¿Vale? Y es bastante triste Que hagan esto Porque ahora Es el punto De Black Widow Sabéis que llega En mayo Desgraciadamente Por todo el tema De la De Del Coronita Y de Todo esto ¿No? Entonces claro Como digo yo Están Soltando Pincelada Para de una manera Artificial Mantener El interior De la película A mí ¿Qué me importa Esto? Si sale La película En mayo Pues no Van a seguir 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 Hasta que no quede Nada Que ver En la película Pero Julio Tu canabal De filtraciones Tú mismo Te haces spoiler A ver Si y no No es lo mismo Que yo quiera Saber cosas Y que me excite Sobremanera Descubrirlas Por mis medios E inventarme Teorías Que puedan Llegar a ocurrir A que de manera Oficial La productora En este caso Disney Y Marvel Studios Me cuenten Toda la película Es muy Distinto Vamos a leerlo ¿Vale? Es ridículo Es patético Y En Black Widow The official movie Special book De Marvel Studios El coordinador De peleas Es que ya ha salido El libro Es que ya Ya pa' qué O sea Como Pa' qué vamos A ver la película A ver En serio ¿Para qué vamos A ver la película Si ya compramos El libro Seis meses antes O siete Mira Taskmaster Ha estudiado Bueno Perdón El coordinador De peleas James Jones Explica el mimetismo De Taskmaster Y cómo se traduce En sus peleas Confirmando Los estilos De lucha De varios personajes Que Taskmaster Incorporará En sus peleas Con Natasha Romanoff Suena bien ¿Verdad? Vamos a leerlo Y vamos a vomitar Todos juntos ¿Vale? Taskmaster Ha estudiado A los vengadores En la pelea Del puente Puedes ver Eso ¿Ves destellos Del Capitán América? Sí ¿Ves destellos De Baki? ¿Y Baki No es lo mismo Que el Capitán América? Ah bueno Será que a lo mejor Que usa más La zurda No lo sé Pero bueno Da igual ¿Ves destellos De De Iron Man? ¿Cómo? A ver Espérate Que Taskmaster Ha copiado A Iron Man ¿Y qué se puede así? Pichu Pichu No me sale nada Porque como no tengo La armadura No sale nada Pero Pichu Pichu ¿Qué hace? Quiero volar No puedo Pero quiero volar ¿Qué hace? ¿Cómo es eso? Iron Man No pelea Iron Man A lo más que te puede hacer Es Darte un puyotazo Una 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 patada Como le dio Con impulso En Vengadores 1 A Thor En el bosque Y Y ya está Todo lo demás Lo hace la armadura Rayos Misiles Cohetes en los pies Para poder volar O sea Quiero decir No tiene un estilo De lucha Imbécil ¿Y ves a Spiderman En esta secuencia? ¿Y de qué vale imitar a Spiderman Si no tienes super fuerza? Hola Hola Soy Spiderman Hola Yo soy Tastmaster Voy a imitar Tu estilo de lucha ¿Tienes mi Agilidad? Puedo conseguirla Bueno Bueno Tienes mi sentido Eh Eh Arácnido ¿Tú qué? Si si es una cosa Que hace que Si me haces un Un puñetazo No Que no puedas darme Y Y ya No 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 tengo eso Bueno Vale Eh Tienes mi Super fuerza ¿Tú qué? Ya sabes Levantando un Coche Imaginaos No Pero puedo imitar Como levantas El gesto de Ah ya Ah pero puedo Imitar tus Patadas con Volteretas Ya vale Pégame ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te has movido? No Es que No sé Tengo super fuerza Aparte Tengo los pies Pegados al suelo Tú no tienes super fuerza No eres nadie ¿Pero qué dices? Te imité cuando peleaste Con el Capitán América Ya Pero es que el Capitán Tiene super fuerza A su estilo Tal Pero tiene Tiene más fuerza Que Un humano Bueno Pero Seguramente El guionista Se va a inventar Que Que yo he tomado La poción roja De las Black Widow Y tengo algo De super fuerza Ya bueno Pero Sigue sin tener Mi Mi Sentido Arácnido Y tal Y para Black Widow Simplemente serás Un imbécil Haciendo volteretas Que no es poco Eso es muy importante En la vida Ser un imbécil Pero ¿En serio copiaste A Iron Man? ¿Sí? ¿Qué pasa? No, no, no Taskmaster Molaba en los cómics Porque imitaba Muchos estilos De lucha Y claro Él se Intentaba Digamos Coger a cada Vengador suelto Y jugar Con sus propias reglas O mezclarla De los demás Pero claro Entiendo que Contra Black Widow Será un Enemigo Formidable Pero a mí Que me digan Que copió A Spiderman Y Iron Man Es como Bueno ¿Y qué? ¿También copiaste A Thor? ¿Copiaste A Hulk? ¿Qué? Hombre No es como Que se copiase Sus habilidades Solo copia Sus movimientos Hombre Contra Black Widow Sí Vale Es una Técnicamente Es una humana Formidable Persona humana Pero el momento Que ella pueda Te saca un par De pistolas Y Y esa máscara ¿Cuántas balas Aguanta? No Muchas Ah bueno Vale Entonces Entonces tenemos Película Ok Gracias por venir La parte difícil De las Peleas Es hacer Que esos momentos Se lean Pero son los momentos Que vas a Recordar Sí Básicamente El director Bueno Directora Ya no me acuerdo Si es un director O una directora Ha pasado ya Tanto tiempo Que no lo recuerdo Oh ¿Cómo hacer Que el público Se involucre? Ah mira Oh mira Ha levantado El escudo Como el capitán En primer plano Que guay Es fácil O sea Quiero decir Es fácil Y con esto No me meto Con la producción Me meto Con que Imite Iron Man Y Spiderman No sé si os acordáis Pero Spiderman A día de hoy Contra los Vengadores Si no llega a ser Por su agilidad Superfuerza Y telarañas Los Vengadores Se lo comen Es así O sea ¿Os imagináis A Taskmaster Imitando al Aránido Contra Bucky Y Falcon Se lo comen Porque Bucky Y Falcon Casi ganan A Spiderman ¿Cuál fue la diferencia? Sentido Aránido Y la telaraña Y si Taskmaster No tiene sentido Aránido Ni la telaraña Taskmaster Y o sea Sufrirá mucho Ante Bucky Y Falcon Pero bueno Pero que sabré yo ¿No? Que sabré yo De pequeños detalles ¿No? Taskmaster En los cómics Mola mucho Pero Taskmaster Se ha llamado Una paliza de muerte En fin Pues nada Gente Muchas gracias Por verme Dejadme en los comentarios Todo lo que penséis De esto Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen me gusta Y compártelo Eso me ayudaría mucho Y nada Estoy deseando ver Cómo imita Taskmaster En futuras películas A Capitana Marvel Será algo Digno de Digno de ver Sobre todo En contra ella ¿O no? Es que 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 brutal A ver Gente del chat Es que no he podido Leeros porque Estaba grabando ¿Cómo sabéis Que dado Con lo que Taskmaster Imita a Iron Man? Hombre No No dudo Que a lo mejor Tenga algún Misil En la armadura O algo Pero Imito a Iron Man Si Si ya Y Que más Hijo mío Respetame Tengo Sentimientos Ay Villanos Con sentimientos Y ya Digo Taskmaster Tiene peleas Muy épicas Contra Capitán América Contra Pero Capitán América Se la lía Siempre Contra Ojo Alcón Sobre todo Contra El Caballero Negro El Espadachín Vengadores Clásicos Contra Black Widow También Pero eso Que me digan Que imita Imita Iron Man Ha sido genial Yo creo Que el tipo Estaba Para la Entrevista Si Si Imita Que Vengador Asai Este 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 Y ya No me sé Más Ha sido Gracioso También La superfuerza Que Le apagó El brazo Benico Bucky Como si no Fuera Nada No Si estás Taskmaster A ver Yo hubiese metido A Taskmaster Como villano secundario O sea Como la mano derecha De un malo peor Que ojo Que luego vamos a ver Que pasa en la película Igual no se están Ocultando un villano No lo sé Ojalá No Pero Taskmaster Por si solo Aparte Que Taskmaster Está en la película Rollo No hablo nada O sea Rollo T-1000 Como en Terminator 2 Persiguiendo A los buenos Aparentemente Igual luego es un Parlanche Pero me ha hecho gracia Lo de copia A Iron Man Pobrecillo No No seáis duros Con Taskmaster Por favor Que Que No Que el pobre Lo Intenta ¿Sabéis lo que pasa? Que como ya Llevamos tanto tiempo Esperando Esa película El hype Por El hype Por verlo Es como Pobrecillo Pobrecillo Hola Soy Spiderman Vale Y ahora vamos a reutilizarlo A 4K Allá va Hombre Un combate Chulo Sería Taskmaster Contra Deadpool Lo que pasa Que Deadpool Suele ganar Por Agotamiento O sea Por tal Pero Claro que pasa Que Deadpool Tiene La super Egederación Pero molaría Verlo ahí Con sus espadas Y sus disparos El hype Se derrumbo ¿Qué pasa Si Taskmaster Imita a Punisher Arroquez No puede Imitarle Punisher Tiene un Entrenamiento Militar Básico O sea No es Nadie Raro O sea Es un tipo Que pelea Sabe pegar Sabe pegar Duro Pero Lo suyo Son las Son las Armas O sea No Es que Estamos muy Confundidos Y de hecho Voy a ponerlos Por aquí Para ver Que me estáis Contando Pero que bueno Yo quiero Imitar a Iron Man Tío O sea Imitemos Todos a Iron Man Por favor Si Black Widow Lo va a entrar Para marzo No Eso Eso Se lo va a dejar En mayo Ahora voy a grabar La La Portada No me he descargado Esto Vaya No Pero Pero Está guay Pero Julio Eres un Lamebotas Fanboy De Disney Nunca No 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 Cámara Vamos a ponerlo Por aquí Lo que pasa Es que me molaría Portada A ver 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 Bueno, caras estúpidas para las puertas de YouTube. Bueno, caras estúpidas. ¿Están ya en streaming? Debería, ¿no? Debería. ¿Dónde estáis? Se me ha ido el Twitch. Ah, ¿por qué te has aquí suelto? Bueno, yo la verdad, más bien sueño con Spiderman junto a Logan. A ver, yo creo que sí se acaban juntando, ¿vale? ¿Ha leído los Comic Deadpool? Sí, todo no, pero sí, he leído mucho. Hay uno en específico con una sinopsis que me interesa y no sé cuál es. ¿Usa Google? Bueno, bro, juega el Katana Zero, buenísimo Indie. Sí, la verdad es que está muy bien. Esa especie de Dark Souls, entre comillas, 2D, mola mucho. Ahora todo es un Dark Souls, ¿no? Es el Dark Souls de las plataformas, es el Dark Souls de los Indies, es el Dark Souls de... Sí, ¿cree que en el 91 podremos volver al cine como antes? Sí y no. Volver al cine sí, igual que antes no. Serán unas mínimas pautas de higiene o de separación de salas, algo así, pero yo creo que sí. Obvio, ¿no? O sea, esto se va a salir. Demon's Soul tuvo un 92 en Metacritic, si es que es muy buen juego. Sí, ¿cómo? Si es por soñar, creo que Secret War Live Actions saldrá tarde o temprano. Sí, eso va a salir. ¿Eso va a salir por qué? Porque los hermanos rusos lo llevan pidiendo 3 años. Y como son los niños mimados, pues eso va a salir tranquilos, que eso sale. Eso va a salir. Oye, no me he estado fijando porque estaba grabando. ¿Habéis visto si alguien se ha suscrito? ¿Os habéis suscrito alguien hoy? Es que no me he fijado y no me salen las notificaciones. No lo sé, ¿vale? Digo, pero que, claro, obviamente, si os gusta lo que es el canal, es suscribiros, ¿vale? Yo siento que Spiderman 3 será una buena manera de introducir a Punisher. Que haya sido contratado por Kimping para que lo atrape. Lo mismo con Kraven como otro cruzador y una pelea entre Punisher y Kraven. Alex, ¿te das cuenta que has dicho que Kimping contrata a Punisher? Hombre, habría que elaborar eso mucho más, ¿eh? Los cascos que usas o donde los compraste me gustan. En PC Componentes. Una tienda española hace ya mucho. Hace ya... ¿Dos años? ¿Dos años? Sí, yo creo que sí. ¿Dos años y medio? Algo así. ¿Me lo compré cuando me compré la Play 4? Más o menos, dos años. Por ahí. Ya dicen que los rusos copian la trama de Snyder. No, sí, siempre, siempre. Snyder... Ya llegará el día que dirán que Snyder ha copiado su propia trama. Se ha copiado a sí mismo. Imagínate, ¿no? En fin. ¿Cuánto llevamos de directo, gente? Ah, mira. Una hora diez. Ya son las nueve y diez aquí en Chile. Aquí en Santiago de Chile. ¿Te gustaría que los hermanos rusos hagan una película de C? No. No. Que se queden en... Que se queden en Marvel con los Vengadores, ¿vale? Y no que se van a otras cosas. Yo quiero ver una escacería del aránido y me gustaría sentir miedo por el personaje. Como con las películas de Reymi. A ver qué hacen. ¿Crees que las películas han cambiado por el tema de la pandemia? Aún no hemos podido verlo. Me refiero a que nos mostraran cosas que no se tenían pensadas. Lo que ha cambiado, si lo quieres ver así, la forma de trabajar. Y han hecho a lo mejor escenas que se hicieran de una manera, las han modificado para hacerlas un poquito de otra. Pero tampoco lo vamos a notar mucho. Yo tengo aún dudas si realmente veremos a Jason Todd como Robin. Sí, está que nadie lo ha dicho. O sea, es que lo han comentado. De hecho, se está diciendo que va a ser su hijo Eli Snyder. El que va a ser el que va a ser de Robin. Joker matando a Robin, a la Night of the Cards por lo que dijo hace meses. Hernán, sí, que sí que va a salir. En Marvel no afectará la verdad a la historia. Pensad que ya está en el futuro y no en nuestro universo. Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí, que son los novidíes. Y voy a cenar, ¿vale? Y aparte tengo que subir todas estas cosas. Así que muchas gracias por el apoyo. Os quiero un montón. Y nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Adiós. Tengo que subir todo esto. Bye, bye. Pa, 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 pa. Ah, que aburrido.